¿Hasta dónde me tengo que arrastrar a pedirte una ayuda? ¿Hasta dónde? Finalmente las personas evacuadas de la comunidad de Pájaro se reunieron frente a frente con funcionarios del Condado de Monterrey y expresaron su frustración al no tener oportunidad de regresar a sus hogares, aunque eso podría terminar pronto. ¿Qué tal? Les saluda Edgar Olivares, bienvenidos al noticiero Telemundo Costa Central. El Condado de Monterrey ha trabajado en etiquetar las viviendas y negocios con base en el nivel de riesgo, tanto por las condiciones de las estructuras como por la situación de salud. Nuestra compañera Sandy Santos nos tiene los detalles de lo que hablaron en esa reunión y cuáles son los pasos que siguen para volver a la normalidad en la comunidad inundada tras el rompimiento del dique en el río Pájaro. Miembros de la comunidad aprovechan la reunión para expresar su situación y dicen estar cansados de esperar. Hay muchos niños que necesitaban comida. Los habitantes que fueron evacuados de la comunidad de Pájaro podrían regresar pronto a sus hogares, aunque no para evitarlos, sino solo para hacer labores de limpieza. El martes por la tarde, el Condado de Monterrey llevó a cabo la reunión con los afectados por las inundaciones de esta comunidad tras el desbordamiento del río Pájaro y les prometieron el anhelado regreso a partir de este viernes. París Departamentos hicieron un recuento de las evaluaciones que han realizado a las viviendas y hablaron sobre las medidas para el regreso seguro y sano de los habitantes. Las viviendas dañadas con etiquetas rojas o amarillas. Estas unidades que fueron etiquetadas en rojo tuvieron daños en la base del hogar, en la base de la casa. Las etiquetas rojas indican que no será seguro entrar a esa propiedad. Esta reunión se llevó a cabo en Watsonville, en el actual refugio establecido en los terrenos de la Feria de Santa Cruz. Pero, no conforme con solo un resumen de evaluaciones, los residentes presentes expresaron su opinión sobre el trato y preferencia hacia los evacuados. Vine por una cobija y me dijeron, si no estás aquí en el recucio, no te vamos a dar nada porque la cobija no sale de aquí. Si no tenía cómo comprobar que yo trabajaba en el campo, no se me iba a dar una ayuda. ¿Cómo saben? ¿Uno cómo está durmiendo? Yo tengo una niña de cinco años. El condado respondió a estas preocupaciones. En el proceso hemos pedido ayuda del gobierno, del estado y también federal. La razón es la que hemos dado esa información. Estamos tratando de conseguir la ayuda de FEMA. Representantes legales afirman que las personas no deberían de sentirse intimidadas. Sin importar su estatus migratorios, ustedes tienen derecho en California. En California, todas las personas que están rentando tienen derechos. El condado de Monterrey instaló baños portátiles en la ciudad. También repararon baches y limpiaron escombros. Sandy Santos, para Telemundo. PG&E dice que las viviendas cuentan con servicio de luz y de gas, mientras que algunos servicios de agua pueden estar ausentes cuando reingresen a la comunidad. Regreso contigo.